Dividirlo con mi mamá, 60 para ella, 40 para mí. Muchos, uno en la etapa como jugador de fútbol vive muchos momentos que lo pueden marcar a uno, cuando se pierden cosas importantes o finales, torneos importantes, cuando se logran ser campeón también de torneos importantes. Especial, mi debut en el fútbol profesional colombiano, ese. Antes de arrancar, cuando viví en mi pueblo, alguna vez fui ayudante de construcción, de trabajo de construcción. También tuve la posibilidad de, me tiramos mis cabezas, no. Ahorita, claro, tengo eso. De pronto, de hacer trabajos por ahí con personas que necesitaban un ayudante, también tuve esa posibilidad. A ver, el sueño de mi mamá, de mi mamá, era que yo aprendiera mecánica. Pero pues, decía que fuera un taller, donde un señor que tenía un taller de mecánica, para que fuera a aprender. Y sobre todo, me decía que fuera los sábados, que era el día que yo no estudiaba. Pero generalmente los sábados yo tenía partidos de fútbol, entonces yo le decía a ella que no, que yo tenía que ir a jugar y que yo por allá no iba. Tengo dos momentos puntuales. El día de mi debut, porque hice gol al ingresar al terreno del juego, 28 segundos después de haber ingresado. Y mi gol 100, que lo conseguí con la camiseta del Deportes Quindío. Esa es una idea del padrino de mi hija. Él se llama Harleen Morillo, le dicen la rana, él es integrante del grupo Zona Prieta. En su momento me lo transmitió, me dijo, compa, célebrelo así, que eso se vuelve polémico. Pero la verdad me demoré en realizarlo un año, porque me daba pena, no sabía cómo iba a caer. De pronto no me animaba por eso y hasta que llegó el momento, jugando en la equidad en el año 2008, después de un partido Equidad América en el Estadio de Techo. Y a partir de ese día nació la celebración. No, hubo varios, pero creo ahorita presente, que se me viene a la memoria, a Julián Mesa. Tuve la posibilidad de que siempre que enfrenté el Once Caldas y el Fuerzo Arquero, de convertirle gol. No, tuve mucho. Belmer Aguilar, Chacapalacio. No, sufrí el rigor de la mayoría de los centrales de fútbol colombiano. Thierry Henry, el francés. Faustino Asprilla, como jugador de fútbol ídolo. Y muchos referentes que siempre he admirado, sobre todo los jugadores históricos, que han dejado una huella importante en la selección nuestra. Bueno, el ser disciplinado, el nunca limitar los sueños, fue algo que tuve presente. El esforzarme siempre. Fueron cosas importantes, ideas, consejos, que me transmitió el profe Alexis García, quien fue alguien muy importante en mi carrera. Desde niño soñé con jugar fútbol profesional y tener esa gran oportunidad. Y para mí fue una bendición, creo que lo logré. De pronto cumplirle el sueño a mi mamá, puede ser, que es hincha nacional y quiso verme en nacional, pero no cedió nunca. Tuve la oportunidad de estar en selección y bendición como esa, muy importante para mí. Tranquilo. Sí, pasó muchas veces, porque en el fútbol la competencia genera que la adrenalina esté al 100, pero gracias a Dios el fútbol me dio la posibilidad y la oportunidad de aprender a ser tolerante. Tuve muchos técnicos en mi carrera. Alexis García, como te lo mencioné. Uno, Fernando Pecoso Castro, que me dio la posibilidad de debutar en el fútbol profesional. Noel San Vicente, técnico del Caracas Fútbol Club. Alguien que trabaja mucho y me dio una gran oportunidad y de quien aprendí. Entonces, aunque de muchos aprendí muchas cosas. Nunca, el creer en Dios, el entregarle los momentos de entrar y salir del terreno de juego, era lo más importante para mí. Hay muchas, ser campeón, lograr goles importantes. Hacer un gol no es fácil y cada vez que hacía un gol, la alegría era algo que no se podía describir. Tengo un partido de Copa Libertadores estando en el Caracas Fútbol Club versus River Plate en el Monumental, donde en su momento, en el viaje, fuimos quizás un poco demeritados o desprestigiados, no sé, minimizados por los auxiliares de vuelo en el momento del vuelo allá, porque íbamos a enfrentar un equipo muy grande en la historia del fútbol suramericano, y sobre todo Argentina, y nos recalcaban siempre que nos ofrecían el servicio en el avión, que en la historia jamás un equipo venezolano le había podido ganar a un argentino, que para qué íbamos, que íbamos a perder el viaje. Y vimos de golpe, lo ganamos 1-0. Sí, en muchas ocasiones, porque vi momentos difíciles, como tener un entrenador que diga, consigue equipo, porque ya yo tengo mis jugadores, tuve un momento que me quedé sin equipo, se presentan momentos frustrantes donde no conseguí los objetivos, pero gracias a Dios tuve la fortaleza de mantenerme, de seguir luchando, cuando me quedé sin equipo, inicié nuevamente de cero, seguí detrás de mi sueño, y como lo aprendí del entrenador que mencioné anteriormente, no lo limité nunca a mi sueño y siempre fui por lo que quería. Yo soy un chervo en fútbol, si me habla de fútbol internacional, tengo el Milan, el Arsenal, el Inter, la Juventus, Barcelona. En Colombia, admiro mucho el fútbol colombiano, hay equipos que me dieron una oportunidad importante, y por ellos hay un gran sentimiento, valoro mucho la oportunidad del Bucaramanga, Deportes Quindío, que para mí fue el equipo que me brindó casos, cosas muy importantes, y bueno, en equidad fui uno de los que ayudó a construir la historia del club, entonces hay un gran sentimiento, y algo muy especial por varios clubes de fútbol colombiano.